Hoy me haces, pa' decirme que nunca me olvidas, ni que me haces, disimulas porque otros planes no te resultaron, y se ven que es que no te fue muy bien en otras camas. No te veo, mucho menos me alegro de tomar que la has pasado, pero no te me voy, te vas a acercar, no te dejas un, porque no quiero ver, y nunca más lo tengo claro. Te perdono, si las lágrimas vuelven del suelo hasta mis ojos, el día que se me pase, que por ti pase de todo. Te perdono, si un día traes a Dios hasta mi puerta, te perdono, te perdono. Cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste, cuando volviste al mundo todo aquel a quien besaste, si yo te perdono, cuando vuelva a quitar el surano posen a mi lágrimas, me llevas a perder, encire a ti perdono. ¡Poce, nada más! No eres mi culpa si me gustaste de mi amor Y ahora después que era bueno Te acostaste conmigo y quieres que te abrace Como darte agua fresca si tú me teniste dentro Te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos En la que se me pasa y que por ti pase de todo Te perdono si una traes a Dios hasta mi muerte te perdono Te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor Que se culpaste cuando volviste el mundo Todo aquel a quien besaste si yo te perdono Cuando ve a que a tus ojos salen lágrimas de sangre Que si a ti perdono Que si a ti perdono si te perdono Que si a ti perdono si te perdono si lo te perdono si te perdono por ti